Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Porque he perdido el cariño de mi vida Porque fallaste sin una cena perdida Fue mi destino y no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Ya mantenero, eres as de mala suerte Voy a vencerte, aunque ven, frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar No es amargura, es orgullo el que me brota Yo le llamo al rojo rojo Al polvo pollo, hielo negro, desgraciado Me saca el alma, que me mire para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Y a mantenero, eres as de mala suerte Voy a vencerte, voy a vencerte Voy a vencerte, aunque ven, frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar ¡Ánimo, pariente! ¡Ánimo! ¡Gracias!